Me dijeron que todo lo que dibujo se hace realidad. Vamos a probarlo. Creé hijos hermosos, jaja. Vamos a mutarlos. Listo. No me siento bien, papá. Ven aquí, papá. Más. Oh, sí. Funcionó. Mi pincel es el mejor. Espera. Oye, devuélvanos a la normalidad. Tiempo de elección. Niños, dibujenme. Fácil. Bien. Sí. Mi turno. Bien. Deja que lo dibuje para ti. ¿Qué es esto? Mal. Espera. Lo siento. Tengo demasiado poder. Nunca volveré a dibujar nada. ¿Qué has hecho, papá? Necesito dibujar. Listo. Es tu fin, Bobcat. ¿Estás seguro de eso? ¿Qué acaba de pasar? Si tengo superpoderes, ¿cómo puedo ganar dinero? ¿Qué es eso? Pase por esos reductores de velocidad por un millón de dólares. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Yo primero. Jaja, perdedores. Mi turno. ¿Puedo intentarlo? Jaja, sí, pero perderás. ¿Estás seguro de eso? Tengo que dibujar un coche. Listo. ¡Wow! Está volando. Espera, ¿cómo? Fácil. Este es imposible. Necesito un coche nuevo. Jaja. Vamos. ¡Sí, baby! ¡Eso es lo que he esperado! ¡Eso es lo que es todo lo que pasa! ¡Oh, sí! Lo logré. Último. Lo hice. No puedo creer lo que sucedió, pero aquí está tu premio. Soy rico. Soy rico, pero necesito más. Persona que salte más lejos ganará toda la tierra. ¡Oh, Dios mío! ¿Este es mi coche? Soy el primero. ¡Bonito salto! ¡Mi turno! ¡Qué buen salto! ¡Mi turno! ¡Perdedores! ¡Buen salto! ¡Es mi turno! ¡No! Voy a llegar a mi Lambo. En pleno salto. ¡Hora de ir al baño! ¡Espera! ¡Es demasiado lento! ¡Deja que dibuje uno nuevo! ¡Listo! ¡Bonito! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Casi al final! ¡Felicidades! ¡Ganaste la tierra! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Policía! ¡Está haciendo trampa! ¡Atrápenlo! ¡Tengo que dibujar un coche! ¡Listo! ¡Wow! ¡Tengo que dibujar! ¡Dibujando de nuevo! ¡Listo! ¡Bien! ¡Hora de destruirlos! ¡Wow! ¡Funcionó! ¡Boss! ¡What's all the dumb! ¡Susto! ¡Gracias! ¡Ahora debo esconderme porque hay más de ellos! ¿Qué debo dibujar ahora? ¡Oh! ¡Popcat! ¡Ayúdame! ¡Están destruyendo mi fábrica! ¡Oh, Dios mío! ¡Dibujaré personajes personalizados! ¡No te preocupes! ¡Listo! ¡Wow! ¡Ahora pensaré en algo raro! ¡Hermano! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Quédate aquí! ¡Siguiente! ¡Ja, ja, ja! ¡Increíble! ¡Los últimos dos! ¡Oh, mí! ¡Oh, mí! ¡Siguiente! ¡Listo! ¡Wow! ¡Bien! ¡Ataquemos! ¡Muchas gracias! ¡Popcat! ¡No hay problema! ¡Pero ahora estás arrestado! ¡Lo siento! ¡Qué! ¡Detente! ¡Detente ahí mismo! ¡Increíble! ¡Estoy en la cárcel! ¡Dibujaré una escapatoria! ¡Bien! ¡UM! ¡UM hola! ¡A partir de ahora estaré calificando! ¡Perdió la cabeza y necesita a alguien que le dibuje una nueva! ¡Lo haré! ¡Bien! ¡Todos sus amigos murieron y quería nuevos! ¡Todos mis amigos están muertos! ¡Ayúdame por favor! ¡Dibujemos! ¡Listo! ¡Oh, oh! ¡Siguiente! Estaban acosando a un jugador y quería un ultracrucifijo para defenderse! ¡Él está acosándome! ¡Por favor dibuja una cruz! ¡No te preocupes! ¡Gracias! ¡Eres un mal novato! ¡El siguiente es Solpius! ¡Se convirtió en pequeño y quería ser más grande para volver al juego! ¡Ok, déjame intentarlo! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Quería ser más grande que la Tierra! ¡Será difícil, pero lo haré! ¡Ok, lo hice! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué maldito! ¡Bien! ¡Robó el autobús con niños de sus amigos del arcohíris! ¡Eso es malo! ¡Así que adiós! ¡Fácil! ¡Ok, siguiente! Fue golpeado por matones y quería nuevos dientes y huesos para asustar a la gente ¡Dibujemos! ¡Listo! ¡Oh, esto es genial! Comió a los niños de la deopila, pero luego se arrepintió Niños, quédense aquí un momento ¡Hermosos niños! Buena cena Espera, no me siento bien ¿Por qué nos comiste? Oye, si quieres conseguir Robux para los próximos 10 días, dale me gusta y suscríbete ahora Cambió su juego a puertas y perseguía a la gente como gustaba Deja de perseguir a la gente hermano Siguiente Necesitaba nuevos personajes Nice ¿Puedes dibujar personajes? Sí, tengo una idea Perfecto Perfecto El siguiente Techo Tal vez el último Oh my god Asqueroso ¿Qué dijiste? Siguiente El quería calificar cada susto de cada jardín personalizado de Baba Hoy voy a calificar todos tus sustos Primero Ay, ahora tú Bueno, siguiente Ahora tú Ja 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 mal, no da miedo Siguiente es tiburón Aterrador, ahora es crema eugénia Último Bueno Wow, fue impresionante Siguiente muerto El quería mostrar cada cara de cada jardín personalizado de Baba Voy a mostrar tu verdadero rostro en la vida real No Para mí, eres mitad malo y mitad bueno Vete libre Siguiente Tenía tres hermanos que construyeron sus casas y el lobo feroz intentaba destruirlas Hola, voy a tener una buena cena Tenemos que escondernos en nuestras casas porque el bien Voy a volar sus casas Ja 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 Bueno, ahora tú Soy demasiado débil Finalmente Último No funciona Es demasiado fuerte Sobreviviste Qué bien El quería estar más delgado porque la gente se burlaba de él Lo haré Wow, gracias Él quería una esposa e hijos Bien, voy a dibujarte una esposa e hijos Dios mío, son unos niños hermosos Ja ja, qué bien El chef robó a sus hijos y los hizo hamburguesas, así que los quería recuperar Buena comida Vuelvan aquí Vamos a cocinarlos No, 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 no No mientras yo esté aquí Para mí eres una persona perfecta Bien, siguiente Ella es tan maloliente que cuando se tira pedos suena una alarma tóxica No creo que tus pedos sean tan malos ¿Estás seguro? Me voy a morir Él come caca y luego hace la caca más grande del mundo Oh, qué es esto Voy a comer eso Bien Oh, espera Necesito ir al baño Bien Hora de lavarme las manos Qué demonios Siguiente Él es tan asqueroso que se orina en el inodoro cerrado Es hora de orinar Listo Necesita jabón para limpiarse porque todos están muriendo por su olor Deja que lo dibuje Hecho Y para mí solo hueles mal, pero eres buena persona Siguiente Ella tenía un enamoramiento por Baldi y quería que se enamorara de ella Por favor, bésame Eres tan inteligente Deberíamos estar juntos Bien Siguiente Querían tener hijos ultra inteligentes Bien, déjame dibujarlo Hecho Ueme, eres muy inteligente Ella perseguía y mataba a la gente y alguien necesitaba detenerla No, no, no Deja de perseguirme Tengo que dibujar Bien Hecho Ahora El erizo azul está en mi casa Vale Entonces este es un erizo azul real El erizo azul está en mi casa Mira detrás de ti Lo siento Quería besarte Espera No soy Te equivocaste de persona Te equivocaste de persona Necesito Erizo azul ¿Qué está pasando? Es mi casa Necesito ir allí Oh Dios mío ¿Qué está pasando aquí? Erizo azul No bebe esto Ja ja No, nunca Dame eso No No, voy a explotar ahora Oh Dios mío ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué todos son bambalena? Esta poción nos convirtió en bambalena y ahora hay que encontrar quien de nosotros es el erizo azul Bambam ¿Cuál crees que es tu chica? Esta Puedo olerlo No lo creo Eras Tinky Joy Lo besaste Así que nos quedan 10 bambalenas Ahora necesitamos revisar sus voces Primera bambalena Wow hermosa Siguiente Y recuerda que una respuesta incorrecta será castigada muy severamente Bueno, no sospechoso Siguiente Hola ¿Dónde te escondes? Por favor Me duele Jugmen no suena exactamente como bambalena Pero ok Siguiente Escucha Si puedes escuchar lo que estoy diciendo Haz señas en cualquier cámara ¿Qué? Voz de hombre Eres un sospechoso Siguiente Así que nos encontramos de nuevo ¿Dónde están mis hijos? Siguiente Llego a este lugar y luego me acuerdo de que todo por lo que estoy luchando vale todo el espacio y el sufrimiento Sospechoso Siguiente Esto fue raro Siguiente Encantado de conocerte Jugmen creo que estás enfermo Siguiente Has sido un mal estudiante Bien Los dos últimos ¿Qué? Bueno, esto es opila Pero el último Bueno, este parece normal así que tú Estás saliendo Tenía razón Solo quedan nueve bambalenas Así que ahora necesito revisar tus sustos Número uno Bien Bueno Siguiente ¿A dónde crees que vas? Nada mal Parece real Bien Esta persona fue sospechosa antes Atácame Guau Era como las bambalenas Ya no eres sospechoso Siguiente Ay, mi cabeza Era real Siguiente Ahora tú ¿Qué fue eso? No es bambalena Hazlo de nuevo El segundo fue real Siguiente Mi cabeza Pero fue un susto muy sospechoso Siguiente Otra vez Oh, hermana ¿Por qué tienes el susto de mamá? Porque el doctor cambió mi cerebro Sospechoso Siguiente Susto asombroso Me encanta Eres real Siguiente ¿Qué fue eso? Susto de Fiddles Sospechoso Siguiente Ay, ¿por qué el susto de bamban? Oh, simplemente pulsé el botón equivocado Todavía era bamban Estás siendo eliminado Jaja, era bamban Ups Bueno Siguiente categoría Dibújate ahora Bien Hecho No soy bueno dibujando No es un buen dibujo Siguiente No es el mejor Pero está bien Siguiente Wow Siguiente Wow Bien Siguiente Mal Eres sospechoso Siguiente ¿Por qué hay un Stinger Flynn? Qué Raro Siguiente Bien Wow Pintaste un modelo 3D Y el último Jukmen Seri ¿Qué diablos? Lo siento Pero estás siendo eliminado Adiós Jaja Tenía razón No nos quedan muchos A continuación Necesitas dibujar a tu enamorado Fácil Muéstrame Ohio Bamban Siguiente Bien Vale Siguiente ¿Qué? Genial Siguiente Chico pero Bamban Así que bien Siguiente Bamban malo Bien Este es mi enamorado Espera ¿Qué es esto? Jukmen Chicos Soy sospechosos a partir de ahora Pero ahora Bambalena era muy fuerte Así que golpea esta pared No es lo mejor Siguiente Siguiente El azul Bambalena Fue mucho mejor Siguiente El rojo Soy fuerte Mejor que el anterior Púrpura y naranja Jukmen ¿Por qué esto? El púrpura muy bien Pero el naranja Esto está mal Quedan tres Hagámoslo Vamos Están a salvo chicos Lo siento Bro Pero eres falso Por favor no Señor Finn Así que solo quedan siete Bien Entonces a continuación Tengo una pregunta Cuando Jumbo Joss Te golpeó Y te agarró ¿A dónde fuiste? La respuesta correcta Es a la habitación En Ambate Jukmen Fuimos a una cita Estábamos tomando café Por favor Déjame en paz Guau Me pregunto ¿Dónde la llevó? Parece real Bien Entonces ahora tú Lo mismo Una cita Bien Déjame pensar Me llevó a operar Y quería cambiarme Jaja Es hora de cambiarte Jajaja Perfecto Jummen Extraña Bien Me llevó a Jummen A la cárcel ¿Qué? No creo que sea correcto Bien Tú Cita Siguiente Me llevó a una cita Bien Tú Me llevó al baño ¿Qué? Dale like y suscríbete O Bambalena estará en tu baño Bro Eres sospechoso Y el último Cita Bien Aún no puedo elegir a quién matar Así que ahora Bambalena era muy rápida Bienvenidos al torneo final ¿Están listos? Sí Guau Es muy rápida Siguiente T Siguiente Bien Veamos quién ganó Bien Fuiste rápido Y espera ¿Por qué falta uno? Oh Dios mío Lo siento Pero debo matarte Adiós Caracol Selin Bambalena era inteligente Así que ahora resuelve esta pregunta Ven Una manzana más una manzana es igual a Dos manzanas Tienes razón Bien Siguiente Tomate más agua es igual a Sopa de tomate Tienes razón Eres legítimo Siguiente Avión menos combustible de coche es igual a boom Guau Eres muy inteligente Eres muy inteligente Siguiente Es tan fácil Es sopa de tomate No ¿Qué? Asesino más cuchillo es igual a muerto No eres bambalena Adiós Solpius No está bien Pero solo nos quedan cinco bambalenas Bien Entonces dibujate y luego conviértete en eso Tu primero Hecho Guau Se parece a bambalena Bien Entonces es hora de el siguiente Fácil Bro Espera ¿Qué es esto? Te eres sospechoso Bien Después de un sospechoso El siguiente Vamos Bambalena más nap nap Muy extraño Pero está bien Ahora tú ¿Qué es esto? Solpius más bambalena Siguiente ¿Qué es esto? Bro Estás obteniendo una insignia de sospechoso Así que ahora bebe esta poción y veremos tu forma mutada Mostrará cuál es real y cuál no Yo voy primero Puedes ser bambalena Bien Entonces siguiente Esta poción la eliminó Bro Bien Entonces el siguiente Genial Siguiente Oh Dios mío Esto es sospechoso Tienes el cuerpo de nap nap Entonces siguiente Este es falso Era Coach Pickens Lo siento Bien Entonces solo nos quedan cuatro bambalenas Bien Entonces ahora chicos quiero ver qué hicieron en su vida Comenzando con la primera Ella era súper fuerte ¿Por qué eres tan fuerte? Jaja He sido así desde que nací Bien Esta era correcta Bambalena es fuerte Siguiente La radiografía muestra que dentro del disfraz de bambalena hay dos personas Bien Hora de ver qué hay dentro de ti ¿Qué? Dos personas Vale Este es sospechoso Dos personas están en Pickster Ella mató a Bambam porque él estaba con nap nap lena Vale Bambalena podría estar celosa de Bambam Es correcto Estaba enamorada de Pickster Espera Todo esto me dice que tú eres un Pickster Tenía razón Jaja Solo quedan tres Fue mordida por Bambam y luego perdió su mano Eso es correcto y verdadero Siguiente Era ultra inteligente y resolvió un millón de problemas matemáticos Este es el problema matemático más difícil del mundo Dos más dos Cuatro Oh Dios mío Soy tan inteligente Eres inteligente como Bambalena Era muy lenta como un caracol Era una baba viviente cuando caminaba Muéstrame cómo caminas Oh Dios mío Es cosa de caracol Selin Extraño Siguiente Atestaba Linda cena Bambalena No me siento tan bien Oh Dios mío ¿Qué? Oh Dios mío Es como Stinky Joey Tenía mucho pelo en su cuerpo y era asqueroso Qué demonios Extraño Tenía una gran barriga porque amaba comer Bro Estaba asustando a los nerds Todos ustedes son nerds Odio a los nerds Atacar Bien Siguiente Era el crush de todos Incluso de Adán de Lankybox ¿Quién escribió esto? Yo no lo escribí Yo no hice eso Hombre Para Para Estoy hablando en serio Sí, eso es verdad Todos amaban a Bambalena Tuvo hijos con Bambal Muéstramelos Wow Son dulces Fue golpeada por Jumbo Joss Todas las cosas aquí son correctas Pero ahora vayamos a la siguiente categoría Ahora necesitas construir tu estatua El mejor es igual a ganar Te estoy cerrando y esperando los resultados Cinco horas después Bien, veamos los resultados Bueno, no está mal Siguiente ¿Qué es esto? No es Bambalena Lo siento Sospechoso Y el último Wow, wow, wow Perfecto Lo siento Pero te vas de la competencia Jumbo Joss Oh Dios mío Bien Entonces solo quedan dos Bambalenas Veamos qué hiciste Estaba atacando a las personas Pero ellas esquivaban su ataque Red Devilman no funcionó así que aquí vamos Parecía una araña con muchos dientes También es el papel de Nap Nap No Era un chico Espera Bambalena es una chica No un chico Bien ¿Sabes qué? Eres falso De ninguna manera Nap Nap Bien Vale Entonces este es un erizo azul real Sí Finalmente me encontraste Sin Sonic me está persiguiendo Mirar hasta el final No Déjame en paz Ella me mordió Oh Dios mío No me siento bien Mis piernas No Alguien ayúdeme Me estoy convirtiendo en el ave más grande En Opila Has vuelto Pareces Opila de Ohio Cállate Está bien niños Entre Se verán así O Me estoy convirtiendo en caracol céfiro Amarillo o verde Amarillo Espinas o caparazón Caparazón Cuello largo o corto Largo Ciego o dos ojos Dos Resbaladizo Rico o feliz En Rico Elegí mal No Wow Debo parecerme a él Corto o alto Corto No Triste o sonrisa Sonrisa Serif o criminal Serif Genial Ojos grandes Último No nos parecemos Wow Soy el siguiente y me veré así Azul Amigo Tres ojos o normal Tres Wow Sombrero de fiesta o sombrero de sandía Sombrero de fiesta Dientes de oro o loco Loco Siguiente Brazos largos o piernas Brazos Wow ¿Por qué mi carrera está fallando? Oscuro o brillante Oscuro Sin ojos o 999 ojos Sin ojos Amigable o aterrador Aterrador Ojos rojos o sin boca Sin boca Asesino o defectuoso Defectuoso Salgamos Salgan Wow Pareces un Robux gigante No te emociones Eres del capítulo 1 Novato ¿Por qué hiciste esto? Amigo Está bien niños Ahora la persona más rápida Obtendrá una mejora Y el perdedor Obtendrá una peor mejora Listos ya Oh Dios mío Lo estoy haciendo No por mucho tiempo ¿Por qué? Soy tan lento ¿Qué es esto? Ya actualizaron Novato Cinco horas después Finalmente Amigo Evolución de novato Esta es tu jaula Por ser lento Debo cavar Dios mío Sí Prefiero ser indigente Que estar enjaulado Tengo que entrenar De alguna manera Espera Ve caracol número 1 Ve caracol número 2 Ganarás Oye Puedo ganar Oh Oh my god Oh Ya Wow Estoy obteniendo Una mejor actualización Y tengo velocidad A 23 Al día siguiente ¿En qué está pasando? Atrapa a tu Sonic Para obtener La siguiente mejora Ya ¿Por qué obtuve El más rápido? No Debo ser más rápido Oh no Hora de comer Wow Ven aquí Mi máximo es 23 Debo obtener más 30 50 Lo hice Soy el mejor Papá Me actualicé ¿Estás orgulloso? Oficialmente estás siendo expulsado de la familia Adiós Ja 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 Espera ¿Qué? ¿Por qué? Eres muy lento Pero tengo 50 de velocidad Zombio pila Alto Podríamos enseñarte a ser más rápido Así Por supuesto Primero Corre a través de este agujero Está bien Intenta de nuevo Está bien Necesito 90 de velocidad Lo hice Ahora corre de los trenes ¿Qué? Oh Ya veo Oh my god Rápido 120 Ja ja Fácil Actualizar Wow Oye papá He vuelto Oh El novato volvió Soy un profesional Ya verás ¿Listos? Sí Ya Ja ja ¿Por qué no estás corriendo? Porque voy a ganar Vamos Tan cerca Sí Gané No Hora de actualizar Wow Opila Ganaste Sí, sí Ahora atraviesa esas líneas rectas Y no te caigas Dios mío Vamos a morir Oye hermano Toma este té Te bajará el estrés Oh gracias No me siento bien Wow Mi línea es tan extraña Adelante Es difícil caminar aquí Creo que me voy a caer Está bien Lo tengo Wow Tengo 200 de velocidad Lo hice Ja ja Eso es lo que me gusta Buena actualización Estoy súper orgulloso de ustedes Especialmente de Opila Gracias No puede ser así ¿Por qué hiciste esto? Porque ahora soy el rey Nuevo jefe Nuevo jefe No Soy débil de nuevo Máxima velocidad de 6 Espera ¿Quién es este? Parece el hombre de la motosierra Oye ¿Puedo ser rápido como tú? Sí Bebe esto Está bien Wow Ahora tengo opciones Con esta poción puedes ajustar tu velocidad Ajustemos algo de velocidad Fuerza y poder en las piernas Así Está bien Wow Estoy corriendo a 200 millas por hora Más Agreguemos más Wow 400 de velocidad Soy demasiado rápido Y última actualización Wow 500 Al día siguiente No Es mío Joey Es mi torneo No lo digas No Dios mío Quiero correr ¿Qué? 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 Yo también Está bien Nos vemos mañana aquí No vas a ganar esto Me entrenaré ¿Está bien? ¿Cómo debería entrenar ahora? Espera Déjanos en paz No Mi hijo Debo ayudarla Alto ¿Qué pasó con la tierra? Todos La ciudad está siendo destruida por este tipo gas Ahora soy el presidente Dios mío Dios mío No puede ser así Me pregunto cómo puedo ser más rápido para vencerlo Puedo ayudarte En Si dejas salir a los criminales más rápidos te ayudarán Dios mío Sí Idea genial Pero primero califícalos Está bien Vamos Primero Flash Es tan rápido que corrió más rápido que la luz No es Luz soy más rápido que tú Estuvo bien Siguiente Es tan rápido que el tiempo se ralentiza y estaba robando a la gente ¿Por qué todos son tan lentos? Dame tu dinero No Por favor No me importa Muy mal Siguiente Era tan rápido que deberé venció al hombre más rápido del planeta Está bien Lo siento Pero mal No Dios mío Siguiente Fue mordido por un demonio y se convirtió en el hombre de la motosierra Qué día tan encantador Me mordió Ahora destruiré a todos Niños saben qué hacer ¿Qué papá? Destruir a todos Destruir a todos Oye chicos Perdón por interrumpir Pero apuesto a que no pueden darle me gusta hasta que salgan 100 Robux de la pantalla Papá me cambiaste Está bien Ben Está bien Ben Eres libre Perdedor Fue lo más triste que he visto Usó su velocidad para robar un banco y fue a la cárcel Hora de robar el banco Dinero Atrapen Atrapen Sonic Fue malo pero te necesito en mi equipo Ben Ahora necesitamos dos más Siguientes personas Estaban teniendo una competición por el amigo arcoiris más rápido Soy el más rápido No yo soy No soy yo Siguiente Estaban atrapados en el conducto porque el amigo morado pensó que eran jugadores y los atrapó Oh amigo Necesitaban abelgazar para salir Debemos salir Rápido Finalmente Finalmente Vuelve aquí Retrocede Vaya Retrocede Y nunca salgas Y nunca salgas Oh chicos No los quiero en mi equipo Lo siento Siguiente Tenía la función de ser el robot más rápido del planeta Serás el más rápido Tiene un baile divertido Amigo Siguiente Estaba tratando de proteger a Popcat Quería matar a todos los que tocaran a Popcat Espera ¿Qué? Oye Popcat Tengo un regalo para ti Oh hola Alerta 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 No Era mi amigo No puedes hacer eso Chica Su creador hizo 100 copias de ella para destruir el mundo Mis Megan están listas jajaja I am a robot Mal Lo siento Megan Última Fue vista en la vida real en el parque infantil ¿Qué? Bien Siguiente Odiaba a Enid y demolió su habitación Nice Tu habitación es repugnante Oye y detente No Alguien mató a Enid y nadie sabe quien No 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 Me pregunto quien la mató Está bien Wensa Fuiste mala pero únete a nuestro equipo ¿Eh? Entonces ¿Cómo podemos destruir a la criatura azul? Te daremos nuestros poderes Te daremos nuestros poderes Dios mío Lo siento Guau guau Me dieron poderes Hora de destruir a la criatura azul He vuelto Corramos ¿Qué? Está bien novato Listos Ya Gané ¿Cómo? ¿Qué bebé será bueno? Sin amigo Sin Sonic o Popcat Míralo hasta el final Tenemos bebé así que ten cuidado Danos dinero No 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 do it Baja gracias Tuvers ¿Qué? Siento algo Ya viene O no llene Te tengo Nos robó nuestro dinero ¿Hola? ¿Hola? Gracias No nos atrapó Espera Es la hora Mami Nuestro bebé Hora de comer Oh No Escóndete aquí Un trozo de pizza Mama puedo salir Sí Para ti Gracias Ja 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 ¿Qué está pasando? Papá Niño Corre Papá Niño Papá Mamá Estoy tan triste Oubi Ella es perfecta Acción en mí Ok ¿Qué está haciendo? Él comprobará si todo está bien Soy tan pobre Oubi ¿Qué estás haciendo? Necesito ayudarte Gemelos Tenemos gemelos Este es mi niño favorito Padres Un año después Hora del cumpleaños Para ti Chai Para ti ¿Qué? No me gusta la comida para gatos ¿Compraste regalos para los niños? Sí Ven Wow Porque mi regalo está sucio Lo siento ¿Qué es esto? Ja 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 Me encanta este cactus Me golpeó Me saltaste Estoy sucio La 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 Me voy a trabajar Adiós Adiós Popcat limpia la casa Ok Nanana Diez horas después Mamá Estoy cansada Puedo comer Bien ella ¿Oh? Solo una manzana Estoy muy triste Ahora dame esto Oh sí Tiempo libre Ya estoy de vuelta Estoy tan cansado Has trabajado muy duro Estoy orgulloso de ti Popcat ayuda a tu mamá Lo hizo por diez segundos He is lying Like y suscríbete si no quieres mamá como ella Ve con tu madre Debo entrenar No puedo ser intimidada Lo siento No llores por favor ¿Qué pasó aquí? Popcat Tengo que reparar la casa Bien hecho Wow Nuestra habitación es increíble Lo siento papá No Esto es solo la habitación de tu hermano Lo siento Pero debo unirme a tu casa No Para Mis piernas Debo mejorar Es demasiado Carrera Jaja ok 3, 2, 1 Oh my god Oh Jaja estoy ganando ¿Estás seguro de eso? Jaja 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 ¿Qué? Ok Para mejorar Debo conseguir X Este es su coche ¿Me veo fuerte? Soy fuerte Wow Si Muy Siento Siento Primera Primera actualización Siguiente nivel Se desbloqueará Si me hago más fuerte Wow Jaja 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 Déjame en paz Vendedores Oh no Basta Chaco Estoy enfadado Si Lo hice Próxima actualización Wow Soy tan fuerte Y rápido Por favor Encuentra a mi hijo Me robó el coche La siguiente categoría Es saltar Hola Popcar Debo saltar A través de esto Para conseguir el nivel Salta sobre mi Ok Sí Wow Policía Policía Stop Estoy llamando a la policía Debo hacerlo rápido Sí Wow Soy un tipo grande La grúa es difícil Oh fácil Espera King Kong Lo hice Policía Policía Debo ser Rapido Policía Debo ser Policía Debo ser Debo ser Tiempo Stop Lo hice Es demasiado Deja de disparar Están locos Solo quedan dos niveles Avión Lo hice Y el último Si Ohmudi esto es pro No tienes piernas Papá Déjame en paz Nuestro nuevo perro Te alimentaré Mamá, papá Oye, déjala salir La odio, jaja Escúpela Déjala salir Finalmente Déjala salir Nos vamos de vacaciones Y tú al reformatorio Que no soy un niño Ven rápido Billete por favor Tenemos billetes Aquí Bonito Y usted Mamá, ¿dónde está el niño? Nosotros no tenemos las tuyas ¿Qué? Ir No familia Debo mejorar para destruir a mis padres No sé nadar Ja, ja, ja Vamos a aprender Sí Soy rápido Y dorado Puedo golpear Ja, ja, ja Espera ¿Qué está pasando? Ja, qué falso Ja, ja, ja New Déjala en paz PopCap, gracias Guau Vale He vuelto Papá ¿Qué? Ven aquí Espera Estoy demasiado bordo Destrucción Ja, ja, ja Ahora qué Una ambulancia Ven aquí Hora de crear mi ejército ¿Nani? Soy el mejor Soy el único PopCap Vamos Espera Familia Oh no Vienen de nuevo Por favor Para Te quedarás aquí durante 100 años Oh no ¿Quiénes son ustedes? Prisioneros Espera Te recuerdo Eres mi hijo Hey Déjame en paz Tú también Hijo No te acuerdas Oh mi padre Padres Siento la evolución Debemos escapar Padres Aquí Vámonos Vamos Lo hicimos Estoy Sin Sonic ¿Tienes solo 24 horas de vida? Papi Por favor No mueras Para que Sin Sonic Sobreviva Debemos descubrir Quien le hizo esto Mira hasta el final Y mira si podemos lograrlo Ve al asesino No te preocupes Fue uno de ustedes Niño de la película Fuiste tú No La lancé a la luna Pero fue divertido Fue muy dulce Respeto para ti Nos divertíamos hasta que llegaron tipos con trajes y la robaron ¿Qué pasa? Este pájaro no te pertenece Tenemos que devolverlo a su verdadero dueño Por favor Mantén la calma y síguenos ¿Qué? Entonces se lo robaste a este niño Estábamos haciendo experimentos con ella Popila Bebe esto De acuerdo Ja 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 perdedor Entonces la mataste Vas a ir a la cárcel No ¿Quién los mató? Diente Entonces fue Nab No No Estaba asustando a los shootbiz en ese momento Te veo Adam corre Oh no Wow Chicos Justin está loco Oh my god Hold up Wait a minute What do I do? Ew Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Que no fui yo ¿Él murió? Brother No 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 De ninguna manera Espera ¿Qué es esto? Bambam ¿Es tuyo? Tal vez Lo mataste No fui yo Estaba en un escenario Y todos me odiaban Porque me hicieron una broma Yeah It's me Yeah Ja 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 perdedor ¿Por qué me hiciste esto amigo? Perdedor Bambam Ahora es mi turno Na 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 Me encanta cantar Bravo 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 Te amamos Bambalena Te amamos Bambalena La 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 No puede ser así Mira detrás de ti ¿Entonces mataste a Bambalena? No puede ser ¿Pero quién mató a Opila entonces? Vi que alguien la atropelló con el coche Oye Opila Ten cuidado Alguien conduce mal Dios mío Vi a Píxter manejando el coche No fui yo Me enamoré de ella Le pediré una cita a mi enamorada Opila De acuerdo Una hora después De acuerdo Me pregunto qué hizo para mí ¿Qué? Melocotones Te amo Ja 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 Nunca estaré contigo La mataste con un cuchillo No Fue una broma Pero me asustó Fue una broma Lo prometo No me importa No Por favor detente Detente No Quizás alguien de tu familia quiso ayudarte y la mató No Mi hermano se fusionó Asqueroso Mira Mere ¿Quién lo mató? No No ¿Qué es esto? El cabello de Amanda Estaba usando un cuchillo pero no en Opila Mira Buen trabajo Podemos usar un cuchillo afilado No creo que debamos hacer eso por nuestra cuenta Siempre es bueno ser valiente cuando estás solo Mira Soy un pirata Ja ja Eso no parece seguro Dios mío Fue muy irresponsable Pero espera ¿Qué es esto? Cinta No la escuches Ella mató a Opila Lo prometo ¿Qué dijiste? Dios mío ¿Qué? Uy Ahora es tu turno Ja 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 ¿Qué? Dios mío Me salvaste Sí Espera ¿Puedo ver tu cuchillo? Sí Plumas del pájaro Opila No Ella me estaba intimidando pero no la maté Por favor no No lastimes Jaja perdedor Te cortaré la nariz No 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 Me vengaré de ti Perro ¿Puedes darme tu nariz? Déjame hacerlo por ti Gracias Dame tu nariz Amigo Nunca ¿Qué mataste al pájaro Opila? No No ¿Por qué lo mataste? No fui yo Estaba quitando las máscaras de los personajes de Garden de Bamba Soy el ser y Fio y veré las caras de todos esos criminales Oh my god Primero caracol Selene No Dios Por favor no Amanda ¿Cómo lo supiste? Siguiente nav nav Por favor no 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 Policía Berry Hermano Serif ¿Qué? Señor Flynn Flam Wow Ahora Solfuse ¿Qué? ¿Nani? Youtubers Bigster Por favor no lo muestres en cámara Emar Beast Oh my god Pensé que estabas regalando dinero Ahora canguro Adam de Lankybox Ahora tú Justin de Lanicox Hora de Bamban Por favor no lo muestres Creecraft Jaja Te quiero hermano Bambalena Tiene Pero espera Falta uno Opila Espera Detente vuelve Por favor déjame en paz Nunca Estás arrestado No puede ser Sobrevivió Y fue a pedir ayuda Necesito ayuda Esta es una familia perfecta Reaccionemos a algunos sustos Preguntaré si me adoptarán Oye ¿Pueden adoptarme? Alimentos Alimentos Entonces fueron ustedes La comieron Dios mío No No Vinieron por ella ¿Quién? No 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 De ninguna manera Las luces otra vez Oye ¿Los mataste? Para hablar debemos tener nuestra cabeza de vuelta Está bien Déjame dibujarlo Déjame dibujarlo para ti Hecho Siguiente Bonito Dale me gusta Dale me gusta y suscríbete antes de que pasen todos los sustos y salvarás a Opila La mataste El caso está cerrado Espera ¿Qué? Pero ella nos estaba intimidando desde que nacimos Creo que es hora Amigo Les daré un susto a estos niños Jaja Soy un payaso Pero aún no hay razón para matar a la gente Vas a ir a la cárcel Pero ella no murió Oye Oye Alto ¿Qué les hiciste a esas entidades? OMM Pensé que te dirían mi secreto ¿Qué secreto? ¿Mataste a Opila? Usé magia para cortarla por la mitad Pero no funcionó Hoy cortaré a Opila por la mitad Dios mío Espero que sepas qué hacer Empecemos Revisemos Oumji Oumji Em Está bien Em No se ve bien Dios mío Opila Lo siento Está bien Amigo Vas a ir a la cárcel por este truco de magia No Espera lo mejor ¿Qué he hecho? ¿Quién eres tú? Dios mío Espero que sepas qué hacer Mataste a la falsa Opila Ahora decide cuál es la real Este es falso Adiviné correctamente Para verificar cuál es real Dibújate a ti mismo Hecho Opila dibuja increíble Así que estás fuera Tenía razón Ahora dibuja a tu amor Hecho Está bien Las verdaderas voces de los personajes de Garten of Bamban Primero El caracol Siguiente El serif Necesitamos poner fin a esta locura No tenemos mucho tiempo Pronto estarán aquí Siguiente Jumbo ¿Qué acabas de decir? Acércate O algo así Siguiente es Fiddles Escuchemos Vos increíble Eres solo un insecto Me encanta esa línea Está bien Y el último Solpius Por favor no lo muestres Por favor no lo muestres Lo haré Encantado de conocerte Lo veo todo Tu tiempo ha llegado ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué es esto? Ayuda Tengo mucho miedo Me voy a caer No Se cayó y murió Es tu culpa La mataste No Ella sobrevivió Estoy vivo ¿O entonces fue culpa de Jumbo? No Intente besarla Te besaré Por favor no Por favor detente Para Ella es mi Está bien Entonces alguien rojo Hizo esto Los hijos de Bambam Nunca lo harían Son demasiado dulces Hermanos ahora Está bien Entonces tú lo hiciste La atrapé en una bolsa Y la tiré a la lava ¿Qué? Opila está en esta bolsa La lanzaré a la lava Entonces fuiste tú El caso está cerrado Espera ¿Qué? Encontré imágenes Y no era opila en esta bolsa ¿O no? Veamos quién estaba adentro Fiddles No puede ser Revisen a Caracol Selim No fui yo Éramos hermanos Creo que es hora Porque esta es diferente Estoy muy enojada Y el último Ven aquí ¿Entonces la mataste? No Eran sus hermanos De ninguna manera Otra vez Espera ¿A dónde va esta sangre? Aquí ¿Quién es este? Familia Napna No lo hicimos Bien Eres un sospechoso No Estábamos en el juego del calamar ¿Pero mataste a Opila? No Estábamos en el juego del calamar Vaya Esquivi ¿Por qué no te vas? No te preocupes Opila Lo tengo ¿Cómo vas a explicar esto? Era solo un juego Ella no murió De ninguna manera Espera ¿Otra vez? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Quién es? Hola Estás arrestado Dime qué has hecho en este lugar ¿Y dónde está Opila? Pensé que nunca verías esto De acuerdo Chicos La persona que salte más lejos gana Te eliminaré Opila Nunca Vamos ¿Gané? Sonic y a mí fueron de viaje escolar y tuvieron un accidente Ja 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 Ahora te cambiaré No 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 ¿Estás listo para el cambio? No por favor No No por favor Sí ¿Por qué eres de tan baja calidad? No quiero lucir así Boom está bien Chicos Cada regla que rompan se volverán más realistas Bueno Vamos hermanos Espero que sobrevivan a este creador de costos Mi hermano Primera regla no jumpscare Hagámoslo Hora de deslizarse Susto repentino Ja ja Lo hice Espera Siento algo Wow Somos más cualificados Es hora de romper la siguiente regla No hay personas invisibles Aquí están las pociones invisibles Wow Sal de aquí Chico Tenemos que hacerle una broma Sí Siento algo sobre mí Ja 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 Oh my god Sí Derrotamos al matón Siento la siguiente evolución Wow Nos parecemos a amigos arcoiris del supermercado Siguiente regla No utilizar toboganes cerrados Hola ¿Podemos entrar? Hermano De noche Ok chicos Ahora es el momento Sí Wow Este es mi tobogán Entra Oh wow Buena habitación Espera Chicos No se deslicen No te oigo Chicos Este lugar no es normal ¿Qué pasó? Lo siguiente es no tirar peces a la piscina Dios mío Oh no ¿Qué hemos hecho? Pero rompimos la siguiente regla Wow Nos vemos muy realistas ¿Qué están haciendo? Debo destruirlos Siguiente regla No deslizase cuatro personas a la vez Ok vamos Ok vamos Estamos atascados Oye sal de aquí No podemos Te impondré un castigo ¿Qué? Hora de deslizarse Duele Si no te detienes Te impediré que rompas las reglas Ja 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 Bueno Duele pero todavía tenemos la evolución Soy más realista Yo también Dios mío Lo siguiente es no tirar peces a la piscina Tengo un tiburón aquí Vamos Fácil Wow Hicimos esto en rojo Si lo hice Ja ja Nos estamos convirtiendo en amigos arcoiris más realistas Vamos a romper más reglas Nada de gente gorda saltando al agua Bien Pongamos algo de comida Ya es suficiente Vamos a comer Oh Dios mío Bien Estoy listo Vamos a saltar Revisa tu peso Vamos a ver Oh Demasiado No puedes irte Yo voy Adiós ¿Qué? Salto Ja ja Buen salto Gracias chicos La siguiente evolución se acerca Wow Nos parecemos casi a amigos arcoiris pero sin colores Genial Rompe la siguiente regla No es bueno Necesitamos más seguridad La siguiente regla es no TNT en el tobogán Ok Tengo TNT Vamos Ellos no lo ven Lancemoslo Kobe Hola Estoy perdido en esta diapositiva Si lo hice Oye Oye O no Déjame en paz Ok Lo hicimos Wow Nos vemos super reales Estoy asustado por lo que vendrá después de romper la siguiente regla Nada de gente alta Puedo ir Revisa tu peso Oye Es mi turno De Mi turno TNT ahora Vamos Verde Rápido Tobogán Está bien Fue increíble Wow No puedo creer que hayamos roto la siguiente regla La siguiente evolución se acerca Chicos deténganse Mi jefe se está enojando No nos importa Necesitamos la siguiente evolución Oh Dios mío Esto es tan realista Oh Dios mío Esto es más Wow Bueno Todos nos vemos geniales Nada de ir por el lado equivocado del tobogán Ok Intentémoslo Ja ja Funciona Está bien Está en mi trampa Atrapenlo De acuerdo ¿Dónde estoy? Espera ¿Quién está detrás de mí? Dale like y suscríbete antes del susto Veo el final Oh Dios mío Oh Dios mío Mi turno Sí, lo hice Solo quedan cinco Veamos la siguiente evolución Wow Wow Somos tan realistas Es verdad Pero no cambié No te preocupes Romperemos la siguiente regla Nada de fantasmas en el parque Rojo Vamos a verlo Sí Oye No hay disfraces de fantasmas Ok Mírame ¿Y qué? ¿Y qué? Ja 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 Asustemos a algunos niños Corramos lejos de él Voy a asustarlos Hemos roto la siguiente regla Fácil Ok Hecho ¿Por qué no estamos mejorando? Vamos a romper todas las reglas Y veremos Para ver por qué Ok Nada de magia en el tobogán Estamos invocando fantasmas Sí, ven aquí fantasma Naranja Toma demasiado tiempo desplegar al monstruo Vamos Fantasmas Por favor fantasmas Oh Funcionó Corre Rojo Este parque acuático se ve mal Pero hemos roto la siguiente regla Nada de meterse en el conducto Ok Veamos Ahí está el conducto Vamos Oh no Vienen Sí Estoy a salvo Vaya Este lugar es sospechoso Solo quedan dos reglas Ja ja Nada de pelear Yu Oye ¿Quieres pelear? Eh Duele Uno más Pero lo rompiste Última regla Buena suerte No destruir el tanque Para destruirlo Necesito saltar alto Y saltar encima Puedes hacerlo Lo estoy haciendo Deténganlo ahora Detente Deténganlo ahora Espera No Es hermoso Detente Es mi oportunidad Es mi oportunidad Wow Wow Se ve real El siguiente Dios mío Es mi turno Wow Mi voz también cambió Nos vemos medios reales Vamos a casa ¿Dónde estamos? En el cielo Si quieres obtener la siguiente evolución Debo calificarte Era súper hermoso debajo de la máscara Espera Déjame ver Verdadero Azul Cada chica quiere abrazarlo Sal de aquí Aléjate Ve Es peor para ti Que para nosotros Era tan popular Que sus fans Destruyeron su casa Espera ¿Qué? Si Oh no Oye Él vive allí ¿Qué está pasando? Esto es triste Pero de nuevo No es malo Se estaba comiendo a cada anillo arcoiris Para ser el mejor Bueno Primero malo Pero aún así buena Gracias Wow Eres más realista Él es hermoso Es hermoso Soy feo No eres feo Sigue adelante en la tierra Para obtener la última evolución Siguiente persona Salió de la ventilación Puedo ayudarte Gracias Me salvaste la vida No hay problema Bueno Alguien en la vida real Se convirtió en el Para iría de truco o trato Wow Estás inspirando a los niños Bien Nadie lo amó en toda su vida Espera Muéstrame Amo la escuela Eres Nerv Estoy muy triste Está bien Esto es muy triste Bien Es feo debajo de la máscara Feo debajo de la máscara Esto es muy triste Pero no es malo Amigo Bien Guau Esta es su cara De la vida real No eres feo Siguiente No puedo salir De este disfraz Lo siento por ti Todos se burlaban de él Porque era alto Hermano Pégale Te estaban acosando sin razón Estás siendo castillado Oh no 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 Intentaba obtener la última evolución Y convertirse en un humano realista Muéstrame esas evoluciones Guau Esto es extraño De no realista a realista Se puso extremadamente triste Después de que todos empezaron a odiarlo Estoy llorando Esto es muy triste Era super alto Pero se puso fuerte Y se volvió super fuerte Guau Buena Buena Oh guau Eres fanático de Minecraft Bien Bien Gracias Se estaba convirtiendo a los niños en juguetes Se convirtió en mutante después de beber la poción equivocada Es malo Es una poción normal ¿Qué es esto? Uh Estaba rompiendo todas las reglas en el parque para obtener la última evolución y convertirse en... ¿What? De nuevo malo Tu pasado no se ve bien Cuando jugaba al escondite Consiguió su lugar en el baño De acuerdo Malo Rojo De acuerdo Siguiente Chico rojo Se volvió super realista Pero quería ser más Puede convertirse en un tobogán Su evolución mutante fue repugnante De acuerdo Quiero ver tu evolución Así que vea bueno Guau Tu cara de la vida real Sí Ve a encontrar una mejor evolución Oh Está bien Para obtener la última evolución Debes recolectar todas las diapositivas No lo haré yo Yo primero No lo haré yo No lo haré yo Ja 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 Salto corto No 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 Lo que debo ser mejor Injusto Yo también Guau Me veo increíble ¿Qué? Debo ser mejor Ja 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 Es real Puedo volar Esta es mi evolución Soy Popcat Y tengo que salvar a todos de Sonic Porque fueron poseídos por el diablo Y se convirtieron en Sin Sonics Creo que es hora Hola Es hermoso Hijo páralo Lo siento Abrazalo ¿Por qué? Ven aquí No por favor O un día lo siento Hola papá Yo me ocuparé de él ¿Estás seguro de eso? No No Ja 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 Voy a cavar su tumba No Hey No puedes hacerlo Mamá Deja a mi hijo en paz Papá Mamá No El día siguiente Es importante Es importante Debes aprender a saltar Vale Mamá Guau Siguiente Soy pequeño otra vez Sí Siguiente Ja ja Estoy creciendo No puede ser así Vamos a saltar Ja 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 Jai Hola mamá Ja 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 Debo saltar Hijo No te rindas Vale mamá Ja 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 Me encanta el parque infantil Espera Popcat, ayúdame Pero estás aquí por algo Ayúdala Hey Es buena Vale, te creo Pastel con llave Aquí Gracias Aquí está mi escape ¿Puedes probarlo? Wow, te gusta deslizarte Sí Tienes 50% para vivir Hijo mío Lo siento mucho No puede morir Ven conmigo Si tengo este cable Todo está bien Hola No por mucho tiempo No, 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 no Güey, güey, güey Güey, 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 güey Ja, ja, ja ¿Dónde estoy? Soy Dios y quiero darte mi poder ¿Qué? Ja, ja, ja Adiós Ja, ja, ja Me quitaras el trabajo Destruir No, Dios Por favor, no Déjame dibujar Detonar ¿Qué debo hacer? Elige a dónde ir Vivi, muéstrame lo que hiciste Siempre estaba mintiendo Like y suscríbete si te gusta Robux gratis Es verdad Tú mintiendo Bra Salvando animales inocentes Era buena Estaba salvando dibujos animados ¿Cómo? Destruir el mundo No, 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 por favor, no Era buena Siguiente Wow, ¿quién es ese? Los niños vienen aquí Ja, ja, ja Me gusta Espero querer caer No Este es el amigo arco iris Atrapaba niños y se los comía Torturaba a una mofeta en una cuerda haciéndole cosquillas con una pluma Odiaba las cajas Bro, eras una mala persona Ve aquí Es demasiado tarde ¿Qué y qué estás haciendo? Me encanta levantar Ja, ja, ja ¿Quién es el siguiente? Hall Sí Me encanta comer mucho Está bien Se enamoro de Piri y tienen 10 hijos Tengo muchos bebés Bueno El último Hermano Hacía mucho ejercicio para ligar con chicas Ja, deja de crecer Está bien Ayúdame Subir Lo que hizo Odi Ja, ja, ja Ahora es el momento de Popcat Duff Papá No ¿Por qué? Hijo Poner las piernas largas de mamá en una trituradora Eso no es bueno Papá Pero mira Destruyó el mundo No puedes O salvaste al mundo Bien Siguiente Ha ayudado a niños de casas en llamas Increíble papá Resaba mucho Es bueno Adiós papá Adiós Secuaces debemos huir Sí Sí Aquí está el escape Gracias Fácil, ja, ja, ja Escucho a alguien Banana Cielo, por favor Estaba contratando ilegalmente mil secuaces ¿Cómo? Lo siento, os quiero a todos Fue malo Siguiente Ha robado banco niña Esto también es malo No, por favor Ha enviado un cohete que destruyó Cosmos Esto es una locura Adiós El siguiente es niña Plátano Estaba comiendo muchos plátanos Esto es bueno Estaba escuchando a un doctor malvado Esto es malo No, por favor No te preocupes Estaba rapeando Esto es bueno Vete al cielo Bye Tengo que ver quién está destruyendo a toda esta gente Ven rápido Vale, vale Sí, para Ah Corre Bien Verduras o comida rápida Comida rápida Soy bueno Gordo o fuerte Fuerte Mu Vamos Últimos saltos Estoy atascado Ayúdame Ok Mi turno No le gané Oh Amigos del arco iris Por favor Cielo Fue responsable de un accidente de coche ¿Por qué? Lo siento Quería ser mascota Es bueno tener sueños Atacó a unos niños después de que lo tiraran a la basura Bye Bye Amaba a los niños pero le atacaban Esto es triste Se ha vuelto loco y ha empezado a comerse a la gente Esto es realmente malo Era un lagarto Malo creo Es bueno Adiós Hermano Hermano ¿Quién está haciendo eso? ¿Quién los está destruyendo? Espera Me encantaba jugar con juguetes Estaba tirando de la gente en la ventilación y salir con ellos Esto es duro Vete a la buena Bien Es hora de terminarlo Hola Veamos lo que hiciste No Estaba matando gente a propósito Estaba arruinando la vida de Pocah Ok todo muestra Que eres malo Bye Juguemos al escondite por 10.000 Robux Jajaja Su cara buena 10 segundos para esconderse Buen lugar Tengo algo mejor ¿Dónde se fue? OVG De ninguna manera Te veo en las rejillas de ventilación OVG Jajaja Espera que ¿Dónde debo esconderme? ¿Dónde debo esconderme? Tenemos que escondernos Rápido ¿Dónde? Agua Oh no Mira El botón está aquí Botón Haga clic en OVG funcionó Te vi Este sitio es raro Piernas largas de Bebe Hey ¿Quién eres? Lo siento Toma esto Vale Puedes quedarte en mi sitio para esto Escóndete aquí No hay nadie aquí Oh no Dejó de funcionar Claro Estaba demasiado cerca Necesito encontrar el siguiente escondite Aquí Te veo Hay alguien puede estar aquí No Oh no Oh Oh my god Lugar ético Jajaja Oye Salvé mi lugar No Bien Creo que podemos quedarnos aquí juntos No Parezco un árbol Es Big Brain Time Tal vez haya alguien en la fuente Ok Y me quedo aquí Tal vez en la basura No hay nadie aquí Tan cerca Revisemos la escuela Espera Este es mi mejor escondite Un suscriptor a un millón Por favor Suscríbete ¿Puedes ayudarme? Vale Este es realmente un mal lugar Aquí Bonito Escuela jaja Botón rápido Veo a alguien ¿Dónde estoy? ¿Es esto un Black Human? Eh, aquí no hay nadie Tal vez aquí Vale No hay nadie Jai Oumdi no puede ser Oh no Necesito salir Tan cerca Bien Siguiente punto Vamos Vete Oh, vale Lo siento Tan cerca Hermano Necesito ayuda Oh, no Oh, no Oh, no Oh, sí Tan buena Punto militar Te espera Hay un tobogán Veo algo Oh, my God ¿A dónde fue? ¿Dónde fue? En el tobogán Aquí Wow, quiz Llena Salgamos OMG Solo quedan dos personas Nadie nos encuentra Toma Espera Está debajo de nosotros Viene a por mí Wow No El secreto de Blue Joven ¿Dónde está? Tan cerca otra vez Solo quedan dos personas Rápido Spot Hold up Hola ¿Qué? Soy el mejor Nunca me dará cuerda Tú perderás Lo harás Wow Increíble Este lugar Es demasiado Ariesgado Voy a la escuela Hey, ¿tú a dónde vas? Escuela Yo también Aléjate De mi lugar Jojojo Para No Únete A esto ¿Esto? Me engañó No puedo volver Ja, ja, ja Lo engañé Wait a minute Te atrapé Finalmente Oh, no Espera Es falso Ja, ja, ja Oh, no Él todavía está en el juego Está escondido en el parque acuático Oh, no Tan cerca No Aléjate de mi lugar No Se esconde en el tobogán Te vi Necesito esconderme rápido Oh, no OVG está tan cerca Fuera Este No puedo Él está aquí No hay nadie aquí Me deslizaré Necesito encontrar un mejor escondite Es cico ¿Dónde estoy? No puedo encontrarlo Solo quedan dos minutos Ayuda Niños Encuéntrenlo Este es el último lugar Oh, no Ya vienen Yo Ja, ja Salí corriendo Solo queda un minuto 50 segundos Yo lo vi Espera ¿Qué es esto? ¿A dónde fue él? Ja, ja, ja Soy invisible 10 9 3 2 1 Gané No Te amo Alguien me estiró Mamá Papá PopCap Me hizo una broma ¿Qué? Por favor No hables Debo aprender Wow, wow Soy inteligente Mer Mer ¿Por qué trolear a tu hermana? ¿Qué? Oh, my God Me dolió No fui yo No te creo Comienza a levantar Ayúdame Ja, ja, ja Ja, ja, ja Por la noche Mis huesos Ayuda ¿Dónde estoy? Mira lo que le has hecho Si pierdes significa expulsión de nuestra familia Pero no fui yo Fuiste tú Comienza O.N.M. Ella robó el mío No puede, ja, ja, ja Debo aprender Wow, lo hice Déjame aprender cuál es su punto débil Aquí Ja, ja, ja Difícil ¿Qué no les gusta a los King Kangs? Dedos Fácil Veamos cómo saltar más alto Genial Ella viene El último No puede ser así Por favor no No fui yo De verdad Te odio No vuelvas La siguiente noche Soy demasiado alta Padres Llamaré a la policía Estoy muy triste Estás arrestado ¿Qué? No funciona Dime qué has hecho No lo sé ¿Cómo nada? Estás estirando a las personas por la noche Es falso Es falso Carse Soy demasiado inteligente Saldre Mira Perdió su llave Fácil 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 Rápido Ay Fue asqueroso Eres demasiado inteligente ¿A dónde me llevaste? Debemos hacerte tonto No Por favor no Soy tan tonto No sé cómo caminar No puede ser así Debo aprender Wow ¿Qué? Oye ¿Qué? Te necesitamos ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Renuncio a este trabajo Oh está bien Bien primero Hulk No hice nada Dios mío Amigo Veamos lo que hiciste Lo atraparon mientras destruía edificios Muéstrame el video Aquí señor Gracias amigo Devuélveme a mi hijo Nunca Ayar devuélvelo No Dar me gusta y suscribirse equivale a una casa para este bebé Wow Fue triste Estabas tratando de salvar a tu hija Gracias Bebiste la poción y te volviste verde Espera Eso es realmente malo Ven aquí Ganó una guerra de tirones del juego del calamar debido a sus músculos Está bien Eres libre Genial El siguiente es difícil Dios mío Bruy los ninians ¿Qué? Libres Déjanos libres Robó la luna Esto es malo Estaba saliendo con chicas niñas Y en Esto es raro Mal ¿Qué? Arrojó una bomba nuclear sobre la tierra Espera Esto es súper malo Amigo Y lo último Dejó escapar el virus del frasco con el médico Espera ¿Es cierto? Sí Dios mío No Oye Vas a la cárcel No Sí Dame el siguiente Siguiente Pide ¿Qué? Dios mío Parece glitch Déjame en paz No, 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 no. Detente, veamos lo que hiciste. Te estaba hackeando a niños. Es injusto. Deja de hacer eso. Tiene un cuchillo en su bolsillo. Te estaba cavando bajo la prisión. ¿ Cavaste bajo la cárcel? No. Atrápenla. Oye, vuelve. Nunca, por favor, mi bebé está triste. Oh, eso es triste. Ven con nosotros Encontraremos una casa para tu bebé Pero irás a la casa Dios mío, este trabajo es difícil Amigos arcoiris He oído hablar de ustedes Soy bueno Comenzó el tiroteo en el supermercado Wow, eso es demasiado Siguiente hazaña Prendió fuego a su escuela Amigo, para Esto es malo Siguiente Le dio castigo al maestro En forma de maquillaje feo Y cabello quemado Eres malo Ve a tus celdas Eres libre por esto Gracias, finalmente Debo aprender más Wow, es mucho Bien, estoy listo Padres, es estadísticamente imposible Que haya vuelto No me importa Vuelve cuando seas más fuerte Está bien, está bien Dios mío Debo entrenar como un profesional Wow, está funcionando Ahora mi cerebro dice levantar Comienza Wow, siguiente Wow, mírame Difícil Pero funcionando Lo hice Último Funcionando como siempre ¿Por qué te hace esto? Padres Ahora puedo resolver Quien está haciendo esto Wow Sí Por la noche Bien agradable Dormir Y me esconderé aquí Eres dulce Hora de atraparlo Vuelve Ja, 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 ja Te atrapé ¿A dónde fue? Estoy entrando Ven aquí ¿Dónde estoy? Oye Escapó Veamos qué es esto Vida de amigos Arcoiris Danos tu dinero Niño No Ayuda Ja, 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 ja Oye Para Dios mío Gracias ¿Quieres ser mi novia? Sí ¿Te casarías conmigo? Me llevo a tus hijos Ja, ja, ja Encontraremos a nuestros hijos No te preocupes Wow Esta historia fue triste Pero lo perdí Dios mío Ella es muy alta Ayúdame Es demasiado Llamaré a la policía de nuevo No, por favor De ninguna manera Ni viejo trabajo Hola Soy un hombre frente a la ventana Rompió los huesos de los niños Mal, mal, mal Se pararía frente a las puertas de la gente durante horas Y las miraría fijamente Es raro pero está bien Último Se encontraba fácilmente debajo de la cama del niño Raro e ilegal Vas a la cárcel Siguiente De ninguna manera Ven aquí Gargamel y Pitufos Sí Atacaron la ciudad de pequeños Pitufos Hicieron sopa de Pitufos Aplastó las casas de los Pitufos con su pie Bien Eres una mala persona Pero tú Eres libre Genial Oh no Jenny Ven aquí Deja de besarte Ayuda Bueno Veamos Estaba enamorada de Popcat En Me siento raro Jaja Bien Aqueo la computadora de Popcat Estaba metiéndose en un juego infantil Bien Vas a la cárcel Puedes irte No Jaja Hora de resolver la última pregunta He trabajado en esto durante tanto tiempo Dice como atraparlo Jajaja No No lo hice Estás arrestado Adiós a todos Te atrapé Así que ahora necesito juzgarte Pero primero No hice nada malo Atacaba a niños en el jardín de infantes Estafaba a la gente por dinero No está bien Niño No me importa Para Empleaba ilegalmente a niños para que trabajaran para él Dios mío Amigo Eres una mala persona Siguiente Agarraban a los jugadores y los aplastaban ¿Es esto cierto? No No Si fue No Oye Para Malo Invitaban a la gente a la fábrica Bien Cambiaban a las personas en juguetes Mal, mal, mal Vas a la casa No No El jugador sigue ¿Fuiste a la cárcel? Si Lo siento Estaba acosando a Hagi Buggy No está bien Lo siento Esto es para ti Oh gracias Esto estuvo bien Abrió puertas con su garra Arrojó a papá y mamá de piernas largas a una trituradora No eres tan malo No eres tan malo Eres libre Bien, solo quedan dos Hola, soy un devorador de trenes Ataba a los enemigos a las vías y los atropellaba Wow, fue malo amigo No está bien No está bien Lo siento Veamos el siguiente Estaba demoliendo edificios ¿Por qué? No lo sé No, 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 no Para Eres malo Comía niños después de llevárselos Eres súper malo Aquí Y el último ¿Por qué hiciste esto? Puedo mostrarte. ¿Quieres ver mi cara? Sí.